En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor muriera. Vengo ante tu Santísima Presencia, Jesús, Eucaristía, amor de los amores, para consagrar mi vida enteramente a ti. Te entrego todo cuanto soy y todo cuanto tengo, oh mi Señor, para que hagas en mí tu Santísima Voluntad, para que hagas en mí, Señor Jesús, tu obra. Extiende tu mano poderosa sobre este Hijo tuyo. Regálame tu protección. Regálame, oh Señor Jesús, tu fuerza, tu amor y tu paz, para poder seguir caminando en este hermoso camino de conversión que me has permitido iniciar. Señor, te doy gracias de todo corazón, por todas las bendiciones que has derramado sobre mí, sobre mi familia y sobre la iglesia entera. Y te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te he ofendido de palabra, de obra y de omisión. Y ante ti, Santísima Presencia, tú Jesús, que te has quedado en este pedacito de pan, por amor a la humanidad. Te pido, Señor, mires a este corazón con ojos de bondad, de misericordia y perdones mis culpas. Me uno a esta hermosa oración de San Ambrosio, ante ti Jesús, Eucaristía, por el perdón de mis faltas. Señor mío Jesucristo, me acerco a tu altar lleno de temor por mis pecados, pero también lleno de confianza porque estoy seguro de tu misericordia. Tengo conciencia de que mis pecados son muchos y de que no he sabido dominar mi corazón y mi lengua. Por eso, Señor de bondad y de poder, con mis miserias y temores, me acerco a ti, fuente de misericordia y perdón. Señor, vengo a refugiarme en ti, que has dado la vida por salvarme, antes de que llegues como juez a pedirme cuentas. Señor, no me da vergüenza descubrirte mis llagas. Me dan miedo mis pecados, cuyo número y magnitud sólo tú conoces, pero confío en tu infinita misericordia. Señor mío Jesucristo, Rey eterno, Dios y Hombre verdadero, mírame con amor, pues quisiste hacerte hombre para morir por nosotros. Escúchame, pues espero en ti. Ten compasión de mis pecados y miserias, tú que eres fuente inagotable de amor. Te adoro, Señor, porque diste tu vida en la cruz y te ofreciste en ella como Redentor por todos los hombres y especialmente por mí. Adoro, Señor, la sangre preciosa que brotó de tus heridas y ha purificado al mundo de sus pecados. Mira, Señor, a este pobre pecador, creado y redimido por ti. Me arrepiento de mis pecados y propongo corregir sus consecuencias. Purifícame de todas mis maldades para que pueda recibir menos indignamente tu sagrada comunión. Que tu cuerpo y tu sangre me ayuden, Señor, a obtener de ti el perdón de mis pecados y la satisfacción de mis culpas. Me libren de mis malos pensamientos. Renueven en mí sentimientos santos. Me impulsen a cumplir tu voluntad. Y me protejan en todo peligro de alma y cuerpo. Amén. Gracias te doy, mi Señor, porque has escuchado mi oración. Vienes a mi vida. Vienes a mi familia. Vienes a la iglesia entera. Acompañas a tu pueblo, Señor Jesús. Tú eres nuestro escudo y nuestra armadura. Nos defiendes de las flechas del maligno y nos llevas a tu sacratísimo corazón. Nos cargas sobre tus hombros. Nos permites descansar. Renuevas nuestras fuerzas y fortaleces nuestra fe. Señor, elevo mi oración con todo mi amor y todo mi corazón a ti, Jesús de Nazaret. Y te pido con todas las fuerzas de mi ser que envíes tu Santo Espíritu con sus dones y carismas para saber obrar de acuerdo a tu Santísima voluntad, Señor Jesús. Para que en aquellos momentos de dificultad, de prueba, de tentación, tu Santo Espíritu me asista y me ayude a no caer en el pecado. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven a mi vida. Ven a mi familia. Ven a esta hermosa comunidad de peregrinos. Ven a la iglesia entera. Acompáñanos. Danos la sabiduría para tomar las decisiones correctas y saber elegir el camino del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por venir a mi encuentro, por acompañar en mi camino, por guiar mis pasos por las sendas de mi Señor. Te pido, Espíritu Santo, que abras mi mente y mi corazón para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar mucho fruto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego declaró, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, porque me has permitido hoy escuchar tu voz. Has permitido a este Hijo tuyo venir a tu encuentro, recibir tu mensaje. Abrazo tu palabra con todas las fuerzas de mi ser y te pido, oh mi Señor, que durante los días que me restan de mi vida en este mundo, tú me permitas escuchar tu mensaje y que un día cuando mi Padre Celestial me llame ante su Santísima Presencia le pueda presentar mis manos llenas de buenas obras y un corazón arrepentido, un corazón limpio, un corazón manso y humilde como el tuyo, mi Señor. A ti, Jesús de Nazaret, clamo y coloco ante tu Santísima Presencia mi pedido, mi plegaria. Señor Jesús, tú bien sabes cuáles son mis dificultades y te pido, mi Señor, si es tu Santísima Voluntad me concedas lo que anhela mi corazón, que se cumpla, mi Señor, esto que tanto te pido con todo mi amor y con todas las fuerzas de mi ser, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, mi Señor. Te pido especialmente por la salvación y la santificación de mi alma, por la salvación y la santificación de los peregrinos del mundo entero, mi Señor, con mi confianza y mi esperanza puesta en ti. Declaro, Jesús de Nazaret y en tu nombre, prosperidad. Declaro, Jesús de Nazaret en tu nombre, salvación para tu pueblo, salvación para todos tus hijos, salvación para todos quienes invocamos y te alabamos y glorificamos. Señor Jesús, eres grande, misericordioso y bondadoso. Vienes a nuestro encuentro, acompañas a tu pueblo, nos tomas de tu mano y nos llevas por el camino seguro, Jesús de Nazaret. Hoy traigo ante ti una plegaria especial, una plegaria, mi Señor, con todo mi amor. Es la plegaria que nace desde lo más profundo de mi ser al haber escuchado hoy tu palabra. Te pido, mi Señor, que purifiques mi corazón. Limpia, oh Señor, todo lo que hay en mí y que no pertenece a ti, Jesús de Nazaret, todo aquello que no contribuye a la edificación de mi vida espiritual, todo aquello que no contribuye a la edificación de mi familia y de tu reino, mi Señor. Aleja todo aquello que mancha mi vida, todo aquello que mancha mi corazón. Aleja, Señor Jesús, de mi familia todo espíritu de maldad, todo espíritu de impureza. Aleja, Señor, de esta comunidad de peregrinos, de la iglesia entera, todo espíritu que manche nuestro corazón, todo deseo del mal. Aleja, Señor Jesús, ven a nuestro encuentro, no nos abandones, no nos dejes solos a nuestra propia suerte, porque no somos capaces de resistir ante las tentaciones de este mundo, ante los engaños del demonio. Ven, Señor Jesús, ayúdanos a vencer nuestras tribulaciones, nuestras tempestades. Tú bien sabes, mi Señor, que en algunas ocasiones de nuestra vida atravesamos por una noche oscura, una noche en la que no encontramos la salida. Señor Jesús, te suplicamos con todo nuestro amor y con toda la fuerza de nuestro ser que ilumines nuestro camino para que podamos seguirte, Señor Jesús, para que no nos desviemos de las sendas que Tú, Jesús, nos muestras. Señor, Tú bien sabes cuáles son los engaños que hay en este mundo, las trampas que tiende el enemigo para desviar a Tus hijos del buen camino. Por eso, mi Señor, en esta oración tan hermosa, en esta oración de poder, te pido, mi Señor, que atiendas a mis súplicas, que vengas en mi auxilio, que permanezcas siempre a mi lado, que mantengas a este corazón limpio, puro, mi Señor. Sé que las dificultades, que la tentación se presenta y que cada vez son más fuertes las flechas que vienen del enemigo, pero Tú, Señor Jesús, te levantas en gloria, en majestad, reinas por siempre en mi corazón y en los corazones que a Ti claman Tu misericordia y no nos abandonas en las dificultades, en las luchas, sino que más bien levantas Tus manos poderosas a Dios misericordioso, a nuestro Padre celestial y pides que calme nuestras tempestades, abres caminos de bendición y mueves nuestras montañas. Señor, consagro mi vida a Ti, consagro todo mi ser para que Tú me tomes, mi Señor, haz Tu obra en mí, haz Tu obra en Tu pueblo, haz en mí, Señor Jesús, Tu santísima voluntad. Querido hermano, querida hermana, que estás haciendo esta oración con toda Tu fe, con toda Tu esperanza puesta en el Señor Jesús, sabiendo que Él no nos abandona, te invito a que hagamos esta hermosa consagración al Señor de los milagros. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido, te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme, perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me he consagrado a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del perpetuo socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Gracias te doy, mi Señor, por esta hermosa oración que me has permitido, por este hermoso día que me concedes. Te doy gracias, mi Señor, por la vida, por el don maravilloso que me regalas, Señor Jesús, de poder respirar, de poder contemplar tu gloria y tu majestad en el santísimo sacramento del altar, de poder contemplar tu presencia en mis hermanos, en mis hermanas, en la naturaleza. Señor Jesús, te pido que me protejas con tu sangre preciosa y me libres de todo mal, peligro y tentación. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre del costado de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. regálanos tu santísima bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús. Amén.